Después de firmar con Telemundo y mudar hacia los Estados Unidos, muchos se preguntan si Lucero será nuevamente la conductora de la Teletón de México. Platicamos con Fernando Lanteros, creador y presidente de Fundación Teletón México, quien espera que Lucero sí pueda participar. No se ha tomado ninguna decisión al respecto, todavía estamos platicando con ella, estamos platicando con los medios de comunicación que nos apoyan, pero a la fecha no hemos tomado todavía ninguna decisión con respecto a los conductores. Para la Fundación siempre habrá una gratitud muy especial y un reconocimiento muy especial por tantos años de participación tan generosa y por haber acompañado a la Fundación, son 18 años de trabajo en los que ella ha entregado su cariño, su corazón a esta causa. Lo que siguen adelante se los confirmaremos próximamente. La realidad es la siguiente, no sabemos si Lucero estará o no en el Teletón, lo que sí sabemos acá, 100% seguro que ella será la conductora del próximo reality show de Telemundo. Yo soy el artista. Yo soy el artista. Yo soy el artista.